Continuamos aquí en Enfocados y estoy en comunicación vía Zoom con un gran economista, él es el señor Ariel Koremberg que nos acompaña hoy. Ariel, muchas gracias por acompañarnos acá en Enfocados, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy saludando desde allá toda la provincia. Muchísimas gracias. Sabemos que te gusta más hablar de música que de economía. Hoy nos toca hablar de... Vamos a hacer otro programa hablando de música, pero hoy queremos hablar un poco de cómo ves hoy en día parada a la República Argentina. Digo, venimos de una semana donde el propio ministro de Economía quiso expulsar a alguien de su ministerio y terminaron no dejándolo con esta pelea sobre justamente el incremento o no tarifario. Y bueno, la duda de ¿hacia dónde vamos con un ministro que en un momento dijo el presupuesto es este y no se toca? Y hoy estamos pidiendo una extensión de 14 mil millones de pesos al presupuesto. A ver, un poco lo definiste vos, pero a ver, profundicemos un poquito. Y disculpame que hiciste cuestiones de teoría económica, pero que son muy entendibles. Además de los problemas de decidir cuál política económica querés, para el enfoque que vos tenés, lo que tenés que tomar en cuenta cuando estás dirigiendo la macroeconomía, tratando de ver para dónde va, ajustarla y propender a que todos mejoremos bienestar, gran objetivo. Sí. Y tomar en cuenta que cuando no tenés credibilidad en las autoridades económicas, que son dos principales, presidente del Banco Central y ministro de Economía, más allá de la dirección que tome la política económica, más o menos promercado, más o menos estatizante, va a fallar. Si vos no tenés credibilidad en el ministro de Economía y en el presidente del Banco Central, esa política económica, sea cual sea, bajar o subir la tasa de interés, controlar o no precios, desregular o regular, no va a tener el efecto esperado. Por el contrario, para que tenga efecto, tenés que redoblar la apuesta. Y por lo tanto, el ajuste necesario para lograr la credibilidad va a ser todavía mucho mayor y van a sufrir todavía aún más los vulnerables en la medida que no haya credibilidad en la política económica. Ahora, el dilema argentino hoy es el siguiente. No hay plan económico, si hay un enfoque de política económica, que si querés después lo vamos a definir, bastante ajustador de los bolsillos de la población en general, en contradicción con las palabras presidenciales, que ahora le han sacado, movido del piso al ministro, de tal manera que directamente no tiene respaldo para hacer ese ajuste de alguna manera desordenado que estaba haciendo hasta hoy. Claro. Uno. Dos. La falta de credibilidad, debemos decirlo, no es solo de Miguel Pérez como presidente del Banco Central o de Guzmán como ministro de Economía, al cual le han movido el piso y le han sacado la alfombra. Lo han, como se dice hoy, desempoderado. Luego de hablarlo, empoderado por sobre la figura, que yo critico eso, por sobre la figura del presidente del Banco Central, que debe ser independiente del ministro de Economía y ambos, y sobre todo el Banco Central, independiente de la autoridad política, lo han desempoderado a Guzmán, pero además de sacarle la poca credibilidad que tenía Guzmán, el presidente con sus contradicciones imprime una falta de credibilidad, no solo de la política económica, sino del resto de la política pública. Y en ese momento estamos ahora. Entonces, el principal, digamos, variable, elemento que hay que tener en cuenta es que cualquier política económica necesita ser creíble para que tenga el efecto esperado por quien la implementa. Ahora, si quien la implementa no es creíble y quien le da autoridad, le saca autoridad y encima es contradictorio con sus propias palabras, como es el caso del presidente, bueno, la verdad que la incertidumbre es estratégica y es máxima. En esas situaciones tramos. Ahora, este tipo de situaciones, digo, a ver, por como lo estás expresando y creo que es lo real acá de fondo, no le sirven a nadie, o por lo menos pareciera no servirle a nadie, porque a nosotros como ciudadanos de a pie nos complica porque el dólar en la Argentina siempre es un problema y hay muchas cosas que están atadas al dólar. Las cosas que no están atadas al dólar, igual el comerciante las ata al dólar y las ata a la especulación. Entonces, tener un plan tan flojo, tan endeble, o no dar justamente alguna certeza, termina perjudicando de sobremanera a los argentinos, a los inversores, a los bonos que el banco tiene que vender justamente para poder hacerse de efectivo. Digo, es una bola que va creciendo, va creciendo y va a explotar en algún momento, y va a explotar de nuevo, encima en un año, en un segundo año de pandemia, que bueno, ya estamos viendo las consecuencias un poco catastróficas acá en la Argentina de lo que fue cerrar la economía, ¿no? Es que estamos viviendo un estancamiento inflacionario, por ahora no disruptivo comparado con otras crisis argentinas, por lo menos desde las PASO. Entonces vos me decís, esto explota, mirá, esto no explota gracias a la soja. A la soja, claro. Que está en un valor histórico de 600, 700 dólares la tonelada. Está próximo a acercarse a 600 dólares la tonelada, levemente por abajo del máximo nivel que alcanzó en el año 2011, por el cual se pudo otorgar aumentos de salarios en dólares, prácticamente sin reservas en el Banco Central y ganar las elecciones. Y al día siguiente, vos sabés que se implementó por primera vez el profundo CEPO que tuvimos en ese momento el más profundo y el más largo de la historia argentina. Digo, reciente, por lo menos desde la reciente democracia a la fecha. Entonces, está todo muy atado a los piolines, pero sí lo que existió hasta ahora fue un plan de, vamos a sacarle plan, un ajuste, un ajuste, y yo lo digo a veces también para provocar, pero para despertar a toda la audiencia, kirchnerista y no kirchnerista. Escuchen, esto fue un ajuste, como le dicen los kirchneristas neoliberal, porque el rasgo más característico fue bajar los salarios reales del sector privado productivo, sobre todo del sector público, y las jubilaciones en términos reales. Es decir, bajarles el poder adquisitivo, atrasar salarios y jubilaciones por detrás de la inflación, para generar un ahorro presupuestario, como si efectivamente lo logró aunado al tema de que beneficioso colateral va a la paradoja de tener cerrada la actividad productiva que provocó que no todo se volcara a dólares en forma masiva. Pero lo que hay que tomar en cuenta cuando vos preguntaste esto explota, es que Argentina explotó en agosto del 2019 porque tuvimos una corrida de depósitos, que en otro momento hubiera generado una quiebra total del sistema bancario, similar a la del 82, que nadie se acuerda, pero sí los abuelos y los padres de quienes estamos hoy, y similar a la del 2001. ¿Y cómo se cubrió esa salida de depósitos en dólares? A partir del triunfo de Alberto Fernández, con reserva Banco Central. De tal manera que las pocas reservas que dejaba el gobierno anterior al presente gobierno se fueron en función de la desconfianza del votante no kirchnerista y kirchnerista de clase media que formó activos externos retirando depósitos en dólares. Eso provoca que Argentina tenga la zozobra que tiene hoy porque no hay reservas en el Banco Central. Y la principal fortaleza económica de un país se puede medir, entre otros detalles, por la cantidad de reservas del Banco Central aunado a la confianza y credida de las autoridades del Banco Central, cuestión que no tiene Argentina ninguna de las dos. ¿Y Argentina esto lo repara simplemente con un cambio de nombre del central o con un cambio de nombre de la cartera? ¿O hace falta esto que se escucha hablar a los políticos más ahora en tiempo de campaña, previo a la PASO? Que no, hay que hacer un gran frente, hay que llevar una propuesta superadora. Yo no sé cuántas veces ya escuché la palabra propuesta superadora y nunca apareció en rigor de verdad ni la propuesta ni lo superador, ¿no? Qué difícil ahora contestar. Estás haciendo preguntas muy profundas. Sí, efectivamente. Y aparte te las estás contestando y estoy coincidiendo. Lo del plan superador yo lo estoy esperando desde el año 83. Claro. Porque desde el año 83 para acá ningún gobierno asumió con un plan previo los dos únicos planes de estabilización transitoriamente exitosos, Plan Austral y Plan de Convertida, fueron implementados dos años después. El plan de Convertida fue implementado luego de una segunda hiperinflación durante el propio gobierno de Mene. Esto quiere decir que la fragilidad institucional argentina es tal que los gobiernos asumen sin plan. El más explícito de todos para mí es el presente gobierno, pero también los anteriores. Y van improvisando sobre la marcha. El famoso plan vamos viendo, en realidad yo lo estoy viendo por lo menos del 83 a la fecha. En realidad lo podemos analizar más atrás. Ahora, ahora, para no ser tan negativos. Argentina en este momento tiene un viento de cola. La discusión es cuánto dura. El viento de cola es, hacia el final de Macri, soja de 320 dólares. A raíz de las medidas tomadas por el verdadero presidente de Banco Central de Argentina, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que bajó la tasa de interés a cero para facilitar liquidez a los bancos estadounidenses, pero sobre todo a la poca actividad productiva y a los hogares para soportar los efectos de la cuarentena y el distanciamiento social en Estados Unidos. Y de paso, provocar este boom de criptomonedas, entre otras, que estamos viviendo hoy. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, y provocar el aumento en el precio de cualquier activo en dólares, entre ellos criptomonedas, pero también metales, cobre, precios de petróleo, y, oh, soja. Porque hoy la soja está casi en 600 dólares. Entonces, a ver, por un lado, lo negativo, Argentina está sin reservas en el Banco Central. Las reservas que está constituyendo actualmente el Banco Central son financiadas, aportadas por la cosecha. Pero no son aportadas porque los argentinos tienen confianza y entonces venden dólares para hacerse de pesos, porque confían en los pesos y con esos pesos hacer negocios, consumir o invertir. No. Está aportada por el campo argentino. Como es siempre los gobiernos de signo populista que terminan haciendo depender toda la economía y el propio Estado a los signos y diretes del clima y de la productividad del campo argentino. Mirá la paradoja a la cual llegamos. Entonces, por un lado, esta coyuntura internacional es muy beneficiosa para Argentina para hacer dos cosas. Por un lado, retomar el crédito internacional. Un paso fue el de Guzmán de evitar un default. Ese paso es totalmente insuficiente y al momento ha fracasado. Lo único que hemos ganado, que no es menor, es un default formal a los acreedores privados. Pero el resto no se ve. Y se podría ver, porque vuelvo a resaltar, te he disprestado hoy, la tasa de interés de base es cero. Si Argentina fuera creíble, a ese cero le podría agregar, si vos querés, el riesgo país de Colombia o de Perú, que están en medio de una crisis institucional importantísima, donde Perú se ha sacado de encima tres presidentes, pero ha emitido bonos públicos para financiar los gastos de la pandemia al 3% anual y a 40 años o a 100 años. Entonces, a ver, las medidas que vos mencionás de acceso al crédito, que yo mencionaba antes, son claves, porque si vos no accedes al crédito, cualquier gasto que necesites para amortiguar los efectos de la cuarentena o del distanciamiento social, de las diversas olas de coronavirus y de las diversas vacunas que vos tenés que comprar, que también son un gasto, y de la diversas adecuación del sistema de salud, que no es mucho gasto tampoco, lo tendrás que hacer contra el gasto ineficiente y corrupto de comprar fideos al cuádruple de valor total. Dando esas señales, el riesgo país se derrumba y accederás a crédito a 100 años rápidamente. Y por lo tanto los argentinos vamos a sufrir menos. Conclusión. Acceder al crédito con credibilidad en la política económica, como empezamos la charla, es clave para que los pobres sean menos pobres y a los asalariados puedan llegar a fin de mes. Si no, vamos a estar sufriendo estas disrupciones, cambiar el asalto en el tipo de cambio blue, que señalan otro elemento, la inflación futura. No es que el comerciante se fija en el tipo de cambio blue porque es un nefasto imperialista en contra del consumidor que le genera negocio. Una locura. No. Es que el tipo de cambio es una consecuencia de no tener la competitividad suficiente en Argentina vía ahorro de costo y productividad en el buen sentido, tomando empleo calificado como hace el resto de los países del mundo desarrollado y en vía de desarrollo normales, con todos los problemas que tienen el mundo en vía de desarrollo normales de Latinoamérica. Aún con esos problemas sostienen un Banco Central Independiente del Poder Político. Hoy no tenemos un Banco Central Independiente del Poder Político. Nunca lo tuvimos tampoco. Pero hasta ayer teníamos un Banco Central dependiente del Ministro de Economía. Caso único en el mundo. Sí. Sí, 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 sí. Eso tampoco es normal. Yo lo que quiero ver es un presidente del Banco Central defendiendo la reserva del Banco Central y la credibilidad de la moneda y el poder adquisitivo de la moneda argentina en contra del Ministro de Hacienda. Cuando yo no veo una interna y lo que veo es que uno toma el poder por sobre el otro como lo vi en octubre del año pasado con el beneficio a cortísimo plazo que se acaba de erosionar totalmente que es vender los bonos de lancés que son nuestros ahorros para jubilarnos u ofrecer instrumentos indexados a la devaluación del dólar oficial como hizo el proceso militar a la salida de la tablita cambiaria que se llamó seguro de cambio y terminó en una estatización casi fraudulenta de la deuda pública en términos de deuda pública de la deuda privada porque no hubo más remedio. Ojo con esos instrumentos de patear para adelante ofreciendo bonos indexados al dólar porque cuando se se insere el tipo de cambio el contribuyente argentino el vulnerable cuando compra leche en la esquina estará pagando el seguro de cambio de los especuladores socios de quienes emitieron los Dólar Link Claro Claro Sí, sí, sí Entonces me agarra una palabra tuya Nico para resumir Sí Es central y fundamental la macroeconomía consistente para que haya menos pobreza Sí Hoy la pobreza está rondando 50% de la población con macroeconomía consistente estaría por debajo del 25% después después o mientras tanto mejor dicho hay que solucionar la pobreza estructural que no solo te lo da la macroeconomía consistente pero sin ella es imposible que es el crecimiento sostenido continuo y sin crisis disruptiva como en Argentina Claro Con ciclos suaves Claro Entonces es clave lo que dijiste Mirá es un punto central Vos fíjate accedo al crédito y puedo hacer infraestructura más barata sin hacerle cargo al contribuyente presente La locura de Argentina Cuando construye algo alguna infraestructura algún camino lo tiene que pagar con impuestos Pero es cualquiera del país del mundo lo más crédito internacional de organismos multilaterales a 2, 3% anual que es carísimo igual Sí Entonces punto central tiene que haber una demanda social para eso y no la está viendo y otro punto que vos señalaste la oposición no la veo con un discurso sobre la macroeconomía actual además que no veo la autocrítica sobre la macroeconomía de la gestión Macri pero vamos pero vamos a la macroeconomía actual Sí Sí No la veo cuando yo te estoy diciendo que es central lo que pasa que eso los políticos en Argentina no pueden es central porque en Perú tiene que ser autónomo hasta ahora el presidente del Banco Central fue nombrado en el año 2006 y sucedieron 6 presidentes y lo mantuvieron pero eso es clave es como lo de la Corte Suprema es clave ¿por qué? porque si vos asumís la suma del poder público poder judicial en mano del Ejecutivo como vamos a tener formalmente porque informalmente ya lo es pero además el Banco Central en manos del Ministro de Hacienda vos lo que perdés es libertad para poder ejercer tu actividad económica Sí y ahí perdés empleo y ahí perdés salarios reales y es lo que está pasando Sí Sí, sí, sí totalmente Ariel te agradezco muchísimo por esta comunicación como siempre verdad un placer charlar contigo nos despedimos nosotros aquí con Enfocados muchas gracias por estar con nosotros y nos reencontramos nuevamente próximo miércoles 22.30 aquí por Samoa Dacia Chau Dacia Chau Gracias por ver el video.